Hola gente de la comunidad, hoy vamos a hacer un hardset o borrado general en un teléfono marca Motorola el modelo es el Moto E5 Plus, para hacer el borrado vamos a presionar el botón de bajar volumen sin soltar enseguida presionamos botón de encendido sin soltar aquí ya podemos soltar los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen vamos a bajar a la palabra que se llama Recover Mode y tocamos botón de encendido en unos segundos nos va a aparecer un robot para que nos aparezca el menú el cual vamos a ocupar vamos a presionar sin soltar el botón de encendido y rápidamente vamos a presionar el botón de subir volumen soltamos los botones y nos va a aparecer este menú con el botón de bajar volumen bajamos a la palabra llamada WIPI Data Factory Reset y tocamos botón de encendido aquí bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido aquí bajamos hasta la tercera opción User Data y tocamos botón de encendido y listo gente comenzará el formato de nuestro teléfono recuerden que este procedimiento pues lógicamente va a borrar su información aquí vamos a bajar ahora a la palabra llamada WIPI Cache Partition y tocamos botón de encendido bajamos a la palabra Yes y tocamos botón de encendido y listo gente aquí ya hemos terminado de formatear nuestro teléfono aquí solo resta reiniciar nuestro teléfono oprimiendo un botón de encendido listo gente si les fue de utilidad mi video tutorial les invito a suscribirse a mis canales saludos a todos y hasta la próxima